Muy buenas tardes, la Secretaría de Salud Municipal y la Personería se pronunciaron frente al caso de Berlis Padilla, esa situación de presunta negligencia por parte de una EPS para una autorización de un examen médico. La Personería aseguró que la mujer será atendida el próximo jueves en la ciudad de Bucaramanga. Lográndose efectivamente que la señora fuera atendida el día de mañana en la ciudad de Bucaramanga, entregándole sus pasajes, su hospedaje y su alimentación, como quiera, que es una persona que ya se le había interpuesto una acción de tutela, que se hizo desde la Personería Municipal, de igual manera un incidente de sacato, y eso ya el juez lo había decidido en su sentencia, pero infortunadamente a Mesalú había hecho caso omiso, caso por el cual la Personería Municipal logró que a esta persona se le entregaran todas las autorizaciones correspondientes por su tema de salud, que es bastante grave. Por su parte, la Secretaría de Salud aseguró que le van a colocar la lupa a todos los casos que se vienen presentando en esa entidad de salud con respecto a presuntas negligencias médicas con autorizaciones de citas y, por supuesto, también de exámenes médicos. En coordinación con Personería y con la Defensoría del Pueblo, vamos a tomar todos los casos que están siendo vulnerados y que son prioritarios, vamos a tomarlos muy, muy, muy de cerca y vamos a poner la lupa, como tú dices, para lograr la atención de estos pacienticos. Recordemos que a Berlis Padilla le habían detectado lo que presuntamente eran quises en su mama derecha y ella durante un año había tomado cada dos meses un tratamiento para los mismos, sin embargo, en enero fue cuando se le descubrió realmente que tenía cáncer en esta parte del cuerpo. Nosotros estaremos ampliando esa información con la respuesta de los entes competentes y también la denuncia de los usuarios. Es todo por el momento. Soy Zula Yucros. Continúen ustedes con más desde el estudio.